El 19 de enero de 1931 William Herbert Wallace Agente de seguros de 52 años Recibió una llamada Un desconocido de nombre Qualthrow Lo citaba el día siguiente para una reunión de negocios Wallace acudió puntual Pero para su sorpresa la dirección resultó falsa Al regresar a su hogar Encontró todas las puertas cerradas con llave Y su esposa Que se suponía lo estaba esperando No respondía Con la ayuda de un vecino Wallace logró forzar la puerta principal Para descubrir a su esposa Julia Brutalmente asesinada La falta de pistas o sospechosos Obligó a la policía a considerar al propio Wallace Como el principal sospechoso del crimen Y lo acusaron formalmente Ese mismo año Wallace fue encontrado culpable Y sentenciado a cárcel de por vida Sin embargo La corte de apelaciones Determinó que todas las evidencias en su contra Eran En el mejor de los casos Circunstanciales Y que ninguna demostraba verdaderamente su culpabilidad Incluido el hecho De que para recrear la forma en que se pudo realizar el homicidio Y fundamentar sus alegatos La policía utilizó a un cadete en excelente condición física Contrario a un Wallace medianamente obeso Wallace obtuvo su libertad Sin embargo El público siempre lo consideró culpable Arruinando por completo su vida y su reputación Wallace murió en 1933 Y el crimen nunca fue resuelto El homicidio de una mujer de 30 años de edad A bordo del metro de París Tiene todos los elementos de una perfecta novela de espías El 16 de mayo de 1937 La Hétita Noroisin Thuron Como todos los días Subió en el tren Utilizó un compartimiento privado Y el conductor que registró su boleto Aseguró que ella era la única persona presente Menos de 45 segundos después El tiempo que tardó de una estación a otra La Hétita Estaba muerta Apuñalada por la espalda La policía estaba desconcertada Y más aún Cuando descubrieron que Hétita Estaba viviendo una doble vida Ella era una espía que trabajaba para el gobierno italiano de Mussolini Utilizando el alias de Jolant Además La Hétita había infiltrado con éxito un grupo terrorista llamado Leacugab También conocidos como el Comité Secreto de Acción Revolucionaria Era un grupo de extrema derecha que cometió sabotajes, asesinatos y atentados Contra sinagogas y otros edificios públicos Con la intención de culpar a grupos comunistas Y derrocar a la República Francia La entrada de Francia en la Segunda Guerra Mundial Impidió que se continuaran las investigaciones Y el caso nunca fue resuelto El 28 de noviembre de 1969 El encargado de la biblioteca de la Universidad Park de Pennsylvania Recibió la advertencia de un hombre De que una joven necesitaba ayuda El encargado encontró a la joven Betsy Artsman Acostada en el suelo, inmóvil Los primeros paramédicos que acudieron en respuesta Supusieron que simplemente se había desmayado Solo hasta que fue trasladada al hospital Descubrieron la macabra realidad Betsy había sido apuñalada fatalmente Betsy Artsman había ingresado a las 4.45 de la tarde A la biblioteca A las 4.55 estaba muerta El asesino la había apuñalado por la espalda Perforando el corazón y de un modo tan profesional Que la herida prácticamente no sangró Betsy además utilizaba una blusa de color rojo Razón por la que los paramédicos No se percataron de la herida inicialmente El hombre que notificó al bibliotecario Jamás fue identificado positivamente Ni tampoco algún otro posible sospechoso Música Gracias.